¡Suscríbete al canal! Contadora que hace muchos años trabaja por la educación superior en la provincia de Misiones desde el Instituto de... vamos a leer bien porque siempre me olvido la definición de INCADE. Vio que uno se acostumbra a... primero buenas noches. Buenas noches y te voy a tomar lección. A ver cómo se dice. No, es INCADE. Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial. Muy bien. No, pero es la costumbre en serio de trabajar con las siglas. Es con las siglas, cierto. Bueno, recién a un entrevistado le preguntamos un nombre y de tanto decirle el apodo, llamarle por el apodo, no se acordaba el nombre de esa persona. Bueno, así que pasa. Pero bueno, lo importante, lo que quería decir es que, bueno, además de ser contadora, Silvia Cabrera trabaja hace mucho tiempo por el desarrollo, ¿sí? Y potenciar la educación superior en la provincia de Misiones a través del INCADE y también a través de la Universidad Siglo XXI, tratando de que los jóvenes, bueno, estén al día con las nuevas tecnologías, con las nuevas necesidades del mercado y estén a la altura de la misma, ¿no? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad que siempre es un gusto visitarlos aquí y para dialogar en este tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo y que tiene que ver con el ámbito de la educación en los jóvenes y la educación en general y, bueno, nuestro humilde aporte con el Instituto INCADE y con todas las alianzas estratégicas que manejamos a través del Instituto INCADE para toda la comunidad misionera. Así que, felices, traje regalos y ya vamos a seguir mostrando ante las cámaras que son agendas anotadores de la Universidad Siglo XXI y del Instituto INCADE, BIROMES también para que después no peleen. Así que llegan presentes para cada uno. Perdón por la pregunta, ¿podemos cortar cualquier cosa hechas acá, no? Totalmente, 100%. Aquí, aquí, sí, 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 totalmente. Tiene que ser aquí, no tiene que ser en otro lado. Como todo lo que hacemos. Bien. BIROMES para todo el equipo. BIROMES para todo el equipo. Vamos a probar si anda. Por supuesto, ya, en vivo. ¿Por qué azul y verde? Porque una de la Siglo XXI de nuestro centro universitario, la verde, que identifica con la universidad, y el azul INCADE, entonces tenemos los dos colores. Bueno, después de dos años de pandemia, un año normal, entre comillas, porque tenemos una crisis económica que ya hablaremos también muy profunda. ¿Cómo está la educación superior en la provincia? La verdad que estamos... Desde tu experiencia. Sí, 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 desde nuestra experiencia estamos muy felices de haber iniciado este ciclo, digamos, con nuevas normalidades, porque ya no volvemos a una normalidad 100% anterior a la pandemia, porque sabemos que más allá de que volvimos a la presencialidad, son mucho la exigencia de cuidados, y lo tenemos que hacer de manera permanente, por lo tanto, eso es algo que se sigue potenciando. Y después, sí, lo lindo es de encontrarnos nuevamente en el aula, porque si bien de alguna manera pudimos articular lo educativo a través de la virtualidad, clases en Zoom, cada uno de su casa, la experiencia fue positiva, pero estamos muy arraigados en la presencialidad, de alguna manera, con determinados estamentos educativos. Nosotros tenemos alumnos que salen de las escuelas secundarias y que han sido, obviamente, educativas, un sistema educativo presencial, y que, por lo tanto, desean seguir estudiando bajo esa normativa. Por lo tanto, reencontrarnos en el aula también ahora es como que la felicidad es plena, no solamente para nosotros, sino para ellos, como que se sientan a gusto. Además, el Zoom, la clase a distancia, es una herramienta válida, pero la sensación de repreguntar al docente, de ver el estado de ánimo del alumno, hay cuestiones que son intangibles, que solamente se las puede ver en la presencialidad. Así es, aparte de todo, la comunicación directa en el aula, como decís vos, vas mirando, de alguna manera, las sensaciones y las emociones que transitan por los rostros de las personas, y hay otra fluidez de comunicación. Incluso se animan más a preguntar. En el Zoom, en esa distancia, es un poquito más fría, entonces, de golpe, quedan con más dudas, ¿no? Pero esto sí es mucho más ameno encontrarse en la... De todas maneras, la modalidad de Zoom continúa, porque imaginamos que es un recurso que vino para quedarse. Es un recurso que vino para quedarse, y aparte nosotros veníamos trabajando ya hace más de cinco años con plataforma virtual, por lo tanto, ya veníamos trabajando con clases online, bajo una modalidad de sistema mixto, para potenciar justamente la tecnología en los chicos, porque los chicos que se están formando hoy, van a trabajar con virtualidad, van a trabajar con tecnología, y qué mejor manera, además de enseñarles, que ya estén estudiando bajo este formato. Bueno, ¿qué carreras hoy actualmente está ofreciendo el INCADE y la Universidad Siglo XXI? Bueno, dentro del INCADE te queremos contar la linda noticia, que nosotros el año pasado alargamos dos carreras que han sido nuevas, que son nuevas, con mucho, mucho éxito. Una tiene que ver con programación e innovación tecnológica, y es una carrera que vino a, de alguna manera, a renovarse dentro del área de la programación, para justamente incluir conceptos nuevos de tecnología que demanda el mercado en conocimiento, como es, por ejemplo, robótica, big data, nuevos lenguajes de programación, para poder allonarse a ese nuevo mundo tecnológico que hoy las empresas necesitan. Entonces, fue un año muy enriquecedor el año pasado, cuando nos aprobaron eso desde el Ministerio de Educación, y somos la primera entidad en la región que tenemos un tipo de titulación, en este estadio de terciarios, con estas innovaciones tecnológicas. Así que, muy felices, y la verdad que las aulas han sido exitosas, muchísimos jóvenes hemos recibido, hemos tenido que agregar más divisiones por la cantidad de jóvenes que se han adherido a esta carrera nueva. Así que, muy contentos. Y otra es marketing digital. Teníamos también el marketing tradicional. Claro, teníamos el marketing tradicional. Y en este nuevo marketing enseñamos también a los jóvenes el proceso de lo que es la industria 5.0. O sea, tengo todo este mundo digital también, que involucra conocimiento muy dinámico para poder desarrollar ese mundo, ese conocimiento de marketing, en empresas que, obvio, van a estar trabajando con lo digital todo el tiempo. Claro, hoy hay empresas, organizaciones sociales, cooperativas, que pasan toda su comunicación por lo digital. Totalmente. Y necesitan tener personas capacitadas, porque no es subir una foto, un texto y nada más. No, 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 de nada. Hay todo un conocimiento y una ciencia detrás, ¿no? Al contrario, es un camino de mucha planificación, de mucha estrategia para entender cuáles son los canales que más se necesitan para de acuerdo a las organizaciones, a las empresas. Y eso amerita conocimiento, obviamente. Entonces, bueno, a los alumnos los preparamos dentro de esta carrera de marketing digital para que aprendan en ese nuevo mundo que está ya vigente aquí también en la provincia, cómo moverse con el marketing, esas nuevas estrategias de negocio, ¿no? Que todas las tienen, porque en mayor o menor medida, si algo trajo a la pandemia, es hacernos entender que todos tenemos la posibilidad de abrir la puertita digital y también tener oportunidad de ventas y de crecimiento allí, sin omitir también la venta en un local, ¿no? Entonces, vino a sumar oportunidades. Aquel que está viendo la nota y aquel o aquella que está viendo la nota y quiere inscribirse en alguna de las carreras que estás proponiendo, ¿tiene tiempo ya para iniciar este año? ¿Tiene que esperar el año que viene? ¿Hay una posibilidad a mitad de año? Hay una posibilidad y es a mitad de año. Ahora ya han iniciado su ciclo académico los del primer año, pero a mitad de años comienza un nuevo ciclo, así que el que está interesado en estas carreras que son tan innovadoras, se pueden inscribir. Y también recordar que en el Instituto de Incade tenemos otras, que son las tradicionales, que también tenemos muchos alumnos, que son la Administración, Recursos Humanos, Comercio Exterior, que continúan plenos y vigentes. Así que también cualquiera de estas carreras se pueden inscribir ahora a mitad de año. Bueno, aprovechando esta bonanza económica que tenemos, esta crisis económica que tenemos, ¿cómo se adecúan ustedes a los ingresos de los alumnos, de los padres? ¿Hay becas? Era una pregunta seria, le prometo. Ahí va a aparecer alguien. Hola, hola Silvia. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué te parece si gestionamos una beca de periodismo para él? Llevamos por la cuanta temporada y todos los días nos vamos a hacer una pregunta sin trabarse. Mamita. Ay, qué mal. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Y usted al mundo le trajo agenda. Claro, él también tiene su agenda. Así que estamos bien con todos. Bueno, bueno, lo sé preguntar. Tiene razón, bueno. ¿Cómo están trabajando con las becas? Gracias, Franco. Gracias, gracias. Pase, venga, venga. ¿Cómo están trabajando? Si hay becas. ¿Cómo repercute el ingreso de los alumnos, de los padres? Exactamente. Vos me preguntabas cómo INCABE trabaja en este sentido en el ámbito económico. ¿Cómo nosotros también vamos leyendo este paneo de lo que pasa en la comunidad y somos solidariamente responsables también de generar oportunidades para que los jóvenes se sigan instruyendo, que sigan organizando sus tiempos y sus trabajos y actividades complementando con carreras educativas. Así que, en ese sentido, nosotros los valores de carrera que tenemos del año pasado o años anteriores la hemos sostenido de una manera absolutamente prudente. Y, además de eso, damos muchas oportunidades de promociones a lo largo del año para, de acuerdo al momento, que abonen sus cuotas o abonen las inscripciones. Y, además, nosotros somos una entidad que todo el tiempo también estamos generando oportunidades de involucramiento en ámbitos laborales con el alumno. Estamos buscando posibilidades de pasantías para que los alumnos puedan también poner en práctica sus experiencias y puedan recibir alguna retribución a cambio. Así que, cuando las empresas solicitan, o nosotros nos acercamos a la empresa a pedirle esto, generamos oportunidades para nuestros alumnos de tener también allí un espacio retributivo. Así que, no solamente eso, sino que también becas en muchas ocasiones para nuestros alumnos generadas por la propia entidad. ¿Cómo es la relación con las empresas? ¿Están las empresas hoy abiertas a recepcionar estudiantes para estas pasantías? ¿Hay una sinergia importante o no? Sí, nosotros venimos trabajando hace más de 10 años con lo que significa nuestro sistema de empresas amigas. Es un protocolo que lo venimos poniendo en práctica de manera muy, muy, muy seria. ¿Te puedo pedir algo? Sí. Si de códigos te piden la pasantía a algún periodista, no le mandes. Va a seguir. Fue un buen chiste. Fue un buen chiste. Se pueden reír. Bueno, no. Trabajamos de manera muy seria, muy organizada, muy planificada para que justamente las empresas con las cuales nos contactamos comprendan el nivel de seriedad que ponemos cuando hay un alumno al cual le van a abrir las puertas. Ya sea a través de estas pasantías que estamos dialogando o también en sus prácticas profesionales, porque todos los alumnos que estudian las distintas carreras en el último año tienen que hacer prácticas profesionales dentro de una empresa. Es ir a poner su conocimiento en valor y a hacer un aporte a las organizaciones. Entonces, trabajamos todo el año, los 365 días del año, para que las empresas entiendan estos conceptos, acepten abrir las puertas para cada uno de nuestros alumnos en sus organizaciones y darle la experiencia laboral a cada uno de ellos, ¿no? Más allá de que usted tiene la temática online también, ¿en qué ciudades de la provincia está el INCADE y la Universidad Siglo XXI? Y también, algo que ya dijiste, pero resumime, ¿por qué tengo que estudiar en el INCADE? Bueno, vamos a comenzar con el INCADE. En el INCADE tienes que estudiar, dirigido al público que nos está mirando, tienen que venir a estudiar en el INCADE porque en el INCADE no solamente les enseñamos desde el concepto del hacer, sino también del ser. Nosotros somos una entidad que generamos continuamente valor agregado a nuestros alumnos, trabajando habilidades blandas como, por ejemplo, el liderazgo, el emprendedorismo, el trabajo en el equipo. Este año, por ejemplo, tenemos un profesional que trabaja con todos los alumnos del último año en mentoring para enseñarles a tener confianza en sus capacidades, en sus talentos, en sus conocimientos. Porque son todas habilidades que a la hora de poner en valor el conocimiento en un proyecto propio o en una organización necesitas generar ese valor, ese empoderamiento propio. Porque si no, de nada vale tu conocimiento si no lo sabes que valen y que lo podés aplicar. Entonces, el INCADE lo que hace continuamente a lo largo de todo el año es generarle a cada uno de los jóvenes estos espacios de crecimiento, no solamente desde el hacer, sino también del hacer. Bueno, hablamos mucho del INCADE, pero demos el espacio, ya que hablaste del espacio, a la Universidad Siglo XXI. ¿Qué carrera puedo estudiar allí? En la Universidad Siglo XXI nosotros tenemos más de 50 carreras. Sabemos que las modalidades son totalmente diferentes. Es 100% online. Sí vienen a nuestro centro universitario una vez a la semana para participar de lo que se denominan telesclases. Allí en nuestro centro, que están en calle San Lorenzo, acá hacia Belgrano, aquí en Posadas, y el otro que está en Apóstoles, sobre Ruta 1. Tenemos personal que tiene muchísima experiencia en acompañar a los estudiantes que van por esta vía de la virtualidad, que además vienen a rendir exámenes a nuestro centro, que los acompañamos y de alguna manera le hacemos de puente con la universidad para que ese acompañamiento sea dinámico y valga, digamos, el esfuerzo que todas las personas que están estudiando bajo este sistema, que muchísimas son porque trabajan, por eso justamente buscan esta modalidad virtual para que se acomode a sus tiempos y a sus espacios, pero eso significa más esfuerzo muchas veces del estudiante para poder tener la cabeza preparada de estudiar, perpetuarse y seguir hasta encontrar la titulación. Y en ese camino, en nuestro centro de atención universitario, tenemos gente experta que los van a acompañar todo el tiempo hasta llegar a esa titulación. Bueno, te faltó decirme dónde están. Bueno, nosotros estamos en el Incade, en calle Rioja, 1795, casi Félix de Azara, y en la Universidad Siglo XXI, nuestro centro de aprendizaje está por calle San Lorenzo, casi Belgrano, y en Apóstoles está por Ruta 1, en la entrada de la ciudad de Apóstoles. ¿No están en nuestra ciudad? Solamente en estos lugares tenemos nosotros a cargo, o yo particularmente, la coordinación de la universidad. ¿Qué pasa con aquel que quiere hacer algún curso? Ahora están también, digamos, las empresas están demandando muchas capacitaciones que duran tres meses, seis meses. Así es. Porque usted tiene mucha carrera de grado, ¿tienen cursos también? Sí, tenemos a través de nuestra escuela de negocios Incade, lanzamos a lo largo de todo el año capacitaciones de distintos niveles, y bueno, cada cual se va a encontrar con distintos tiempos de cursado o modalidades. Por ejemplo, ahora tenemos una que tiene que ver con robótica, una introducción a robótica, que son un taller donde van a experimentar los equipamientos robótica, y es presencial. Tenemos otra de ciberseguridad, que tiene que ver con el mundo justamente de programación y demás, y te enseña, bueno, cómo prevenir esos tipos de delitos que muchas veces afectan a las organizaciones. Bueno, eso van a ser justamente talleres que van a ser totalmente online. Después tenemos otro que tiene que ver con una certificación internacional de proyectos ágiles, que va a ser un mix entre presencial y un poco por Zoom, pero porque necesitamos otro tipo de dinámicas para aquellos que quieren aprender este mundo dinámico de las organizaciones, que no son las mismas herramientas que las anteriores. Acá se habla mucho de Scrum, se habla mucho de Kanban, entre otras metodologías nuevas que se está comenzando a requerir en las organizaciones también aquí de misiones. Entonces, depende del tipo de curso o capacitación, algunas son online, otras son presencial. Y tenemos una muy linda y muy interesante también, que tiene que ver con experiencia de cliente, que es para todas las empresas. Experiencia de cliente. Experiencia de cliente, que empieza ahora también en el mes de mayo, fines de mayo. Esto tiene que ver con las organizaciones que quieran capacitar a la gente que está atendiendo al público, para que justamente puedan ser más eficientes a la hora de atender ese segmento en todos los canales, que sea presencial, sea online, sea por WhatsApp, bueno, que puedan conocer las herramientas que hay para agilizar esa atención. No suma nada, sigo esto, pero es la verdad, ¿no? Hace falta mucha capacitación en atención al cliente. Sí, la verdad que nos surge... Creo que es una materia pendiente que tenemos los misioneros. Tenemos y no lo decimos solamente porque lo decimos, sino porque hay estudios, de hecho, por nosotros, por la institución, con otras cámaras incluso, donde esto surge a raíz de estudios a nivel del local, en los comercios locales de la ciudad de Posadas y también del interior de Misiones, donde requieren este tipo de capacitaciones. Pero más que nada, porque justamente la tecnología es una de las cosas que vino a mostrar que muchas veces las personas que están al frente de la venta no saben manejar este tipo de nuevas herramientas. Entonces, bueno, nosotros los capacitamos para que puedan entender ese mundo, no ser el experto en redes sociales, pero sí acompañar ese proceso y que pueda ser eficiente. Bueno, antes que aparezca el mono nuevamente, te voy a regalar la gorra de códigos. Pero qué bueno, gracias. Le trajiste agenda al mono nomás, no a mí, de todas maneras yo te regalo la gorra. Gracias. Pero lo puedo llevar, ¿de verdad? Ah, eso vamos a ver. Ah, bueno, genial. Sí. Me voy a sacar la foto con el sombrerito. Para que camines en la costanera con la gorra. Por supuesto, hecho. Bueno, gracias por venir. A ustedes. Teléfono, reiterame, página web. Más que teléfono, te voy a decir, página web, www.incabe.edu.ar. Le invitamos a todos los que quieran a que ingresen allí. Ahí van a entrar todos estos conceptos que estamos hablando, tanto de carreras terciarias, como la parte universitaria, y también con la Escuela de Negocios, con todas estas capacitaciones constantes que vamos a tener a lo largo de todo el año. Si Balanda te pide un pasante de periodismo, no tenés ninguno. Voy a hablar ahora. Y ahora que me regalaron el gorro, no sé. Silvia Cabrera, representante de la Universidad Siglo XXI en la Provincia de Misiones y rectora del INCADE. Pausa y seguimos. Gracias.